Esta noche estoy soltero, quiero casarme muchacha En el fondo de tu brazo, amanecerme hasta la alba Quisiera recortarte en una alfombra de uva Y besarte suavecito bajo la luz de la luna Y besarte suavecito bajo la luz de la luna Decí que sí, despuesito, decí que sí Suavecito hay una rosa en tu boca, quiero arrancarla, ve sí Decí que sí, despacito, decí que sí Suavecito hay una rosa en tu boca, quiero arrancarla, ve sí La mirada de tus ojos me tiene enloquecido Y dejarte enamorarte, tengo un montón de cariño Y dejarte enamorarte, tengo un montón de cariño Decí que sí, despacito, decí que sí Suavecito hay una rosa en tu boca, quiero arrancarla, ve sí Decí que sí, despacito, decí que sí Suavecito hay una rosa en tu boca, quiero arrancarla, ve sí Suavecito hay una rosa en tu boca, quiero arrancarla, ve sí Estamos con motivos, vida ya no aguanto más Quiéreme, quiéreme, quiéreme mi amor Bésame, bésame, bésame mi sol Quiéreme, quiéreme que no aguanto más Bésame sin descansar Mujer hermosa que te encuentro en todas partes Quiero entregarte mi canción que es para ti En este verso el corazón quiero entregarte Y así tú sabes que me brindo para ti En esta noche yo quisiera que me diera Tanta hermosura que contagia al pasar Y ser feliz si tú me das El amor que quiero yo compartir cerca de ti Y ser feliz si tú me das El amor que quiero yo compartir cerca de ti Carnaval ¿De dónde vendrás? ¿Cuándo va a llegar? Es de la alegría Carnaval Te salgo a buscar, yo quiero calmar esta pena mía Carnaval Carnaval Muchito de amor, vos me das calor, yo te voy buscando Corazón Vos me das querer cuando una mujer viene respetando Abrilas sol Cantando bajo voy solito Te voy buscando Y que hay amor para gozar Mi corazón Por ti se va a volver charango Tanto reír, tanto cantar Mis alegrías carnaval Música 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 Ya va llegando hasta el pueblo aquel changuito siluador Viene bajando de los cerros en su burrito picarón Toda la gente lo conoce como el chango siluador El pueblo va llegando y va cantando esta canción Toda la gente allá en el pueblo baila y baila sin parar Llego el changuito con su guitarra toca y toca sin parar Silba merengue, silba cumbia y también un chamamé Por eso que las chinas lo persiguen solo a él Y todo el pueblo baila y todo el pueblo baila y baila Este merengue del changuito que siempre llega de los cerros cantando así Música 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 Que siempre llega de los cerros cantando así Música 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 Ya va llegando hasta el pueblo aquel changuito siluador Viene bajando de los cerros en su burrito picarón Toda la gente lo conoce como el chango siluador Hasta el pueblo va llegando y va cantando esta canción Toda la gente allá en el pueblo baila y baila sin parar Llego el changuito con su guitarra toca y toca sin parar La merengue, silba cumbia y también un chamamé Por eso que las chinas lo persiguen solo a él Y todo el pueblo canta y baila este merengue del changuito Que siempre llega de los cerros cantando así Música 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 Música